Bueno amigos, estamos en la MOLLE con Antonio y traen algo que me encantó, Por Ti Emprendemos. Cuéntanos qué están haciendo, de qué se trata. Hola, mucho gusto. Miren, nosotros Por Ti Emprendemos somos una asociación civil, que este es nuestro séptimo año de ayudar, pero todos nuestros proyectos tienen nombre y causa. Por ejemplo, ahorita estamos con un trasplante de médula ósea de Paolo. Antes de Paolo hicimos carriolas pediátricas, hemos hecho implantes cocleares, auxiliados auditivos, prótesis. La MOLLE pues siempre nos ha apoyado, incluso es uno de nuestros patrocinadores y pues ellos nos brindan el espacio. Dentro del espacio tenemos dos máscaras de místico, carístico y el jersey de Club Pumas que rifamos y todos los productos para coleccionistas y tenemos productos en venta y de ahí apoyamos todos los proyectos. Justo, y pues parte de esto, del apoyo que tienen son todos los luchadores y es esta pues gran exposición que tienen aquí. Cuéntame qué es lo que van a poder ver y pues cómo los pueden apoyar. De hecho estamos muy emocionados porque este es el tercer año que la MOLLE ya permite la entrada de luchadores y como comentaste pues ahorita, para el día de hoy pueden contar con la presencia de Halloween, Halloween Junior. Está Doctor Wagner que va a venir hoy, Cibernético, Blue Demon, Octagon, Reina Dorada que incluso está ahí ahorita en su stand. Y pues es una forma de retribuirle a la MOLLE y pues a todos los que vienen y apoyan y pues vienen a pasar un buen rato, poder darles un espacio donde puedan convivir con las superestrellas de la lucha libre y pues los verdaderos héroes con capa, ¿no? Está increíble, bueno, hagamos refresh, estamos en el primer día viernes, van a estar los tres días, ¿quiénes van a venir? ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, hoy viene Blue Demon, hoy viene Cibernético, hoy está Halloween, Halloween Junior, Solar. También está ahorita Reina Dorada, que incluso aquí están mis espaldas. También viene Más Lucha que es uno de los medios más grandes de lucha, que dan cobertura a la lucha libre. El día de mañana viene Mesías, viene Octagon, viene Tejano Junior, Supernova. La verdad hoy estamos muy orgullosos del espacio que la MOLLE le está dando a la lucha libre y pues que los fans de tanto de los superhéroes, pues creo que van ligados con la lucha, ¿no? Vamos justamente del otro lado para ver justo el merchandising, los recuerdos que nos encantan. Y hay algo que es muy cierto, que a veces se nos olvida como mexicanos. Uno de los emblemas más grandes que tenemos a nivel mundial es la lucha libre. Exactamente, y vamos a ver lo real, o sea, Spider-Man es ficticio. Pero pues por ejemplo, ahorita que les voy a enseñar a Halloween Junior, él es un héroe de carne y hueso, ¿no? Y vamos a verlos. Vamos a verlos y me encanta que aquí hay justamente... Vean, esto es el ring que me encanta, que ahorita nos vamos a subir. Sí, es un ring profesional, incluso trae todas las medidas para que todos los que vengan hoy a la MOLLE se puedan subir a tomar su foto. Y pues les voy a presentar a Halloween y a Halloween Junior. De hecho ellos son los embajadores de Por Tiempo Enemos y pues grandes pilares de todo lo que se está logrando junto con la MOLLE y Por Tiempo Enemos. ¡Ay, qué padre! Mucho gusto chicos, muchas gracias. El gusto es mío. Por estar aquí, a los dos. Antes que nada, wow, 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 wow. ¡Ay, qué belleza! De dos calabazas, el príncipe y el rey calabaza. Eso me mata porque hacen muchas referencias por el rey calabaza, gracias. Y está padre poderlos conocer y estar aquí. ¿Cuántos años siendo el rey, cuántos años lleva en esto de la lucha? Pues llevaba porque me acabo de retirar apenas hace casi dos años, pero duré 35 años en esta carrera. ¡Wow, qué padre! Y en tu caso, ¿cuánto llevas? Entonces, sí, sí, es... No, ya, ya, tengo... Tengo, se puede considerar algo de tiempo, pero pues a comparación de él, estoy en pañales todavía. Sí, yo soy la segunda generación del personaje de Halloween. Qué padre, porque aparte eso nos habla de muchas cosas, de esta justamente herencia, porque es lo que le comentaba Antonio, o sea, la lucha libre es uno de los emblemas a nivel internacional. Cuando viene un extranjero, sobre todo de Japón, lo primero que quieren es ir a la arena. Somos los superhéroes mexicanos. Sí, eso está padrísimo. Y pues cuéntenme, la gente que los venga a conocer, qué horarios van a estar todo el día, un poquito. Díganme qué va a pasar. Vamos a estar los tres días, afortunadamente somos, bueno, puedo decir que soy el portavoz de todo esto. Me llena de orgullo poder traer y dignificar a mis compañeros luchadores, que se nos reconozca como lo que somos auténticas superestrellas. Y no hablo de mí, hablo de mi tío, de la leyenda solar, de la leyenda que es Halloween, del Dr. Wagner, que se nos reconozca como lo que somos, auténticas estrellas y que se nos dé lucha a Ali, porque por primera vez está un espacio realmente reconocido como debe de ser, no como se tenía en el concepto anterior. Ahorita sí pueden ver que todos nosotros somos una marca, somos reales y no somos ficticios. Entonces me llena mucho de orgullo que junto con Por Ti Emprendemos, aparte de la gran labor por la cual me han estado invitando a ayudar a muchos pequeñitos, estar aquí, estar haciendo que esto crezca, que la lucha libre siga teniendo una presencia muy grande y sobre todo que también se pueda abrir el espacio a leyendas de la lucha libre. Eso me encanta porque justo vienen apoyando una causa hermosa, una causa muy noble y por otro lo que les decía, la lucha es parte del patrimonio de México al mundo, entonces está padrísimo y ahora sí, el rey, que vamos a tener peleas, ¿cómo va a estar eso? No va a haber peleas hoy, el rey es para toda la gente que venga, se pueda subir a tomar una foto con su superestrella. ¡Qué cosas! Estamos trabajando un poco a poco esa parte, ahorita por cuestiones de pandemia y todo, pues no pudimos... Seguridad. Sí, sí, la sana semidistancia que todavía tenemos. Pero pues imagínense tener la oportunidad de venir a la mole, ver todo lo que ofrece la mole y pues sobre todo poderte subir al rey y tomarte una foto, pues creo que es una experiencia que no se pueden perder. Yo estoy totalmente de acuerdo, espero no romperme algo al intentarme subir al rey porque de repente mi coordinación no es muy buena, pero ese será el reto del día de hoy. Entonces, háganme un resumen de los horarios en los que van a estar, quiénes van a estar estos tres días que va a durar la mole y después dónde los pueden seguir. Justamente por ti ayudamos, dónde, cómo, para que sigan esta bella causa. Muchas gracias, incluso si ven en el muro de la mole, ahí está donde nos anuncian que vamos a estar y nos pueden buscar como XTI Emprendemos en Facebook o XTI Ayudemos y pues van a ver el logo, ese es el que nos caracteriza y pues tenemos ahí, asistimos a todas las expos de cómics y entretenimiento. El coleccionista pues es otro mundo, siempre apoya. Es muy bonito y sí, justo, es parte de llevarse un poquito de la historia de México porque a veces no, ay, no lo apreciamos como los extranjeros y eso es muy triste, Juan amigos. Así que llévense un recuerdito por lo menos de aquí porque conocen un poco más de la cultura de México y apoyan una buena causa. Entonces, ya lo saben, Juan amigos, yo quiero ir al RIN, así que vamos a seguir paseando. Aquí nos esperamos en la mole. Ya lo saben. Por todo lo demás, cuidado. Aquí van a estar los tres días y vamos a terminar de dar la vuelta para seguir viendo las noclaritas. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Y yo sí quiero subirme al RIN, vamos al RIN. Entonces, vamos a ver todo esto porque está increíble del RIN. Justo es padre porque ya lo siguiente es justamente conocer todo esto. Entonces, ya lo saben, Juan amigos, vengan y pues dense una vuelta por este lugar tan mágico. Yo me voy a subir al RIN. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de Juegos, Juetes y Coleccionables desde la Mole. Así que no se despeguen, yo voy para allá. Así que no se despeguen, yo voy para allá.